El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial en Puebla sancionó al juez en primera instancia, Felipe de Jesús Ventura Hernández, con la suspensión por cuatro meses de su cargo sin goce de sueldo. Esa sanción se derivó del incumplimiento a una resolución emitida por la primera sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia. Si el funcionario actualmente se desempeña como juez de lo penal del Distrito Judicial de Tepeaca, a partir de este lunes fungirá como encargada de despacho la secretaria de Acuerdos, María del Carmen Sánchez Cortés.